Mi nombre es Alberto, he venido con Jessica a Airborne por un tratamiento ¿Cuánto tiempo tienes el tratamiento Alberto? El tratamiento tiene exactamente 3 meses ¿Y por qué motivo veniste a consulta? Vine a consulta por gastritis, estuve consumiendo medicina y no me estaba haciendo efecto ¿Cuánto tiempo tenías con este problema de gastritis, acidez, reflujo? 6 meses con el problema de gastritis ¿Y todos estos 6 meses habías tomado medicamentos? Medicamento que no me funcionó ¿Y cómo te sentías? ¿Con mucho reflujo, acidez? Reflujo, acidez y cualquier cosa, el dolor y cualquier cosa me ardía ¿Te ardía, te irritaba? Sí ¿Tenías muchísima acidez también? Sí ¿Y cómo era tu alimentación antes? No, pues era de todo ¿Tomías muchas grasas, harinas? Grasas, grasas, harinas, aceites Este Refrescos, todo eso Muy bien ¿Y cómo es tu alimentación ahora con el tratamiento? Ahora no, ya con jugos Bueno, ahorita ya el tratamiento ya me fue controlando Controlando hasta que me cayeron ya mis alimentos Con jugos Perduras, frutas Perduras, frutas ¿Y de apetito cómo te sientes? Apetito sí, ya, ya ahorita ya ando bien ¿Ya bien? Sí ¿Cómo has sentido tu mejoría con el tratamiento de la gastritis? ¿Cómo te sientes ahorita? Ahorita ya ando un 95% ya, ya tolero los alimentos Antes no podías tolerar ningún alimento, cualquiera ya te estaba cayendo mal Cualquier, cualquier alimento ya me ardía el estómago ¿Y ahorita cómo te sientes con el tratamiento? ¿Ya te puede caer mejor la comida? Sí, ahorita ya 95% ya tolero todo Ok, ¿y cómo andas de acidez, reflujo? Bien ¿Ya no hay nada? Nada de eso Ok ¿Algún jugo que te acuerdas que has estado tomando en el tratamiento? El escorpionazo ¿Qué lleva? Ajo, lleva limones, sal, cebolla morada y chile también Ajá, y una ramita de perejil Ajá, ¿y ese a qué hora te lo estás tomando? Ese es en la tarde, antes de la comida Ok, ¿y cómo lo sentiste al principio? De primero sí lo sentí, sí, fuerte Y ahorita ¿cómo te sientes? Ya lo tolero ya bien Ya lo tolero súper bien Este jugo ayuda muchísimo para la gastritis De repente pensamos que puede empeorar o agravar más el síntoma de la gastritis El problema de la gastritis Y sí bien arde al principio porque es limón Pero a su vez ayuda muchísimo a regenerar como la capa gástrica Pues sí, por dentro de todo el estómago Entonces ayuda a regenerar bastante Además de que pues ayuda también a la circulación Como tiene ajo, el ajo es muy bueno para la circulación Entonces ese es el mero bueno para la gastritis Ese sí te lo vas a seguir tomando yo creo que de aquí en adelante Ese es el que te ha ayudado Es de los mejores jugos para la gastritis ¿Sí? ¿Y qué otro has tomado? ¿Qué otro jugo? El primerito ¿cuál es? El primero es el que va con zanahorias, papa Perejil, liatil Ese también es muy muy bueno para la gastritis Ese hay que tomarlo en ayunas todos los días Y el escorpionazo ya sea antes o después de la comida ¿Sí? Para que caiga un poquito pues mejor en el estómago ¿Sí? ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cómo ve a su esposo? Como estaba antes pues ya lo veo muy bien Hasta de color, ya cambié de color Porque está muy pálido, como transparente Y ahorita ya con los jugos que ha estado tomando así Ya agarraba como color en la piel Ok, y de energía ¿cómo se siente? También ya bien, porque también le digo Pues sí, el tratamiento sí es pesado Al principio Pero ahorita ya es como una rutina de vida Y al principio también sí, sí tenía como agotamiento Como que cansado Y ahorita ya está con más energía Ok, ¿alguna recomendación que quieran añadirle a las demás personas? Pues yo lo recomiendo, yo lo recomiendo ampliamente Porque sí, ya antes ya había tenido un tratamiento con mi hija de asma Y también se mejoró cuando estaba chiquita Y tengo familiares que sí lo han tomado Y por eso acudimos aquí Por familiares que ya lo habían, habían venido a... Realizado el tratamiento Y también nos han recomendado, bueno me han recomendado mucho mi familia Y por eso así estuvimos otra vez a él Porque ya era, pues tenía que estar tomando medicamento Ya para todo, para cualquier alimento que comía Tenía que tomarse ¿Y ahorita ya toma medicamento de farmacia? No Muy bien, pues muchas gracias por su testimonio Aquí vamos a estar dando el avance de Antonio Para que vean cómo va su evolución